José María Iguren escribe estos versos dedicados a ese espíritu de la poesía que le puso el nombre de Peregrino y dice así. En el mirador, en la fantasía, al brillar el perfume tembloroso de armonía, en las noches que en llamas consume, cuando duerme lana de plume, los zórficos insectos se abruman y luciérnagas fuman. Cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros se cejan, o las firmes corobas campejan, en la noche de los matices, de ojos muertos y largas narices, en el mirador distante, por las llanuras. Peregrín, cazador de figuras, peregrín, cazador de figuras, con ojos de diamante mira desde las sierras a las lunas. Cuando lucen los silfos galones en torcho, y vuelan mariposas de corcho. Con los rubios vampiros se cejan, con las firmes jorobas que pegan, en la noche de los matices, de ojos muertos y largas narices, en el mirador distante, por las llanuras. Penegrin, cazador de figuras, penegrin, cazador de figuras, con ojos de diamante mira desde las ciegas alturas. ¡Gracias!